...cuadro ha dirigido los últimos años... ...sus investigaciones hacia la sostenibilidad... ...trabajando el concepto de Smart City... ...estos pavimentos restauran el ciclo natural del agua... ...mejorando la calidad de vida de los ciudadanos... ...que habitamos las ciudades... ...la característica fundamental de la colección... ...diseñada para el Wanda Metropolitano... ...es la premieridad por junta... ...esa permeabilidad la conseguimos... ...a través del novedoso sistema FitBlock... ...que aparte de separarnos la pieza... ...para que el agua penetre a través de ellas... ...realiza una función autoblocante, autoalineante... ...para evitar que las piezas traccionen y se muevan. El proyecto está estructurado en tres grandes zonas a pavimentar... ...son dos paseos perteneales importantes... ...y anexo hay una zona de parking... ...la zona de mayor permeabilidad es la zona de parking... ...donde está colocado el adoquín EcoAqua... ...con sistema FitBlock... ...con una capacidad permeable de 120 litros por minuto... ...y por metro cuadrado. Desde el día de la inauguración ha habido dos lluvias... ...de una intensidad razonable... ...hemos venido a ver su comportamiento... ...y hasta hoy el comportamiento ha sido excepcional... ...mientras ha habido pequeñas inundaciones en Madrid... ...en el estadio no ha habido ninguna incidencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!